¡Hey! Muy buenas a todos gente de YouTube Blah, 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 blah Bueno, ¡Hey! Muy buenas a todos gente de YouTube Hoy nos encontramos en un nuevo video Para mi canal de videos Eh, jugando un nuevo videojuego Hoy vamos a jugar en línea Por primera vez vamos a jugar un videojuego En línea Vamos a jugar el videojuego Que me ha impactado desde chiquillo Microballs Del que tanto le estaba mencionando Ay, 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 ay En anteriores videos Bueno, no anteriores, tan anteriores Sino que en un aviso Vale, vale, vale Vale, este es por aquí Pues aquí, entonces aquí lo que vamos a hacer Es matar a los de equipo contrario Y llegar a cien A cien muertos ¡Ay! Dios santísimo ¡Ay! Dios santísimo No, no te puede estar Muy bien que diga Bueno, a ver Vamos a subir un puro ¡Ay! Dios santísimo ¡Ay! Dios santísimo ¡Ah! Dios santísimo Wow, hay diferentes tipos de armas acá, por ejemplo, el palito, el palito que es muy diferente, la pistola, francotirador, este, miniguo, creo que sí, escopeta, y lanza no sé qué cosa más, ah, y la bazooka que no puede faltar en cualquier videojuego. Ok, mi favorita siempre es esta, pero en casos extremos es esta, y si no, luego es esta. Ahí está, guapa. ¡Muy cerca, 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 dale, cerca, cerca! ¡No! Con la de... Un navioncito. ¡Ah! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Venimos a uno! ¡Genial! A ver, ¿cuántos vamos? ¡A uno! ¡Vamos a mantener! ¡What the fuck! ¡Ay, cariño! ¡Sí, cariño! ¡Yo puedo ser! Bueno, yo te quedo mejor porque se me acaba dando mis hijos. ¡Hemojado! 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 ¡ added! ¡D airy exhibition! Vamos a darle a otro. ¡Dale! 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 Bueno, hemos entrado al otro modo de juego que este es nuevo, no lo había visto. Este creo que es de francotiradores, donde solo te peleas con un francotirador a un francotirador a un francotirador a un saco. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh! Es un francotirador a un farzazo los siglos rivales. immediately ahí, ya ya me dieron... Creo que sería mejor hacer. Jestie늘 a palazarle... Once a 3 Cause a un francotirador... Ay, ay, ay. ¡Oye, oye, oye! ¡Vesete! ¡Esperate! ¿Por qué no te puedes? Ya se murió Yo estaba dando de palazos Aquí hay uno, no te escondes Eddie Es un poquito ya más frustrante Ay Dios Casi le doy pero se movió Aquí hay uno No desperdicio No desperdicio No desperdicio Me caí Casiец AAN 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 Otra, una... Yes! Great! Ha 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 ha. Ah, great! Ha ha ha. Hold on! Reloading! What? What the... One minute left. Otra, una... Otra, una... Genial ¡Eh! ¡Le di a otro! ¡Qué genial! Estoy subiendo mi racha Racha ¡Eh! ¡Carrera de armas! ¡Genial! Bueno, en carrera de armas se supone que Mientras vas matando Si matas a uno, subes de armas Si matas a otro, subes de armas Hasta el nivel máximo de las armas Así que vamos a ver hasta qué nivel llegamos Con nuestra primera arma, que será ¡Eh! ¡Nero! Yo como soy nivel 10 ¡Sacame! ¡Me voy a llevar a todos estos tíos! ¡Tíos! ¡Qué! ¡Subí de arma! ¡Subí a... ¡Uy! ¡Oh, χ! ¡Vamos abajo! ¡Ahh! ¡Maldita aquí! ¡Estoy propenso a morir! ¡No podemos de Series iv! ¡L covetas sin el cuorecia! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Le di a... ¡Le di a este! ¡Christio este! ¡Ahh! ¡Wow! ¡No me darás! ¡No me darás! Es tu día, es tu día Es tu día Medio Medio No, de medio, medio Subí de arma Acá sí me subí de arma rápido No, no, no Que no nos dé, que no nos dé con eso Que no nos dé con eso porque no bajamos de arma Ay, no le doy Se mueve demasiado Esta culebra Medio Si se suicida uno Si nos da con el palazo Pues Me subió de arma Me subí el 4 Vamos a hacer algo que nunca me ha gustado Utilizar Ay, 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 ay 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 No Ah, ah, ah No Ah, no Ah, no me vas a dar No, 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 no Prefiero que me maten A que me Necesito dispararle al más propenso a morir y quienes son los propensos le di no le di genial no con este nada mas tenemos una yo me gaste me van a matar me van a matar me van me mataron no no me voy a caer del mal le di genial cambiamos de arma y ahora nos toca una francotirador pero muy chiquita quien sabe cual sea y el robotsito se quedo medio atorado con este soy la leche deberian haber mas armas asi me di Sniper where did you come from no no se aqui y se fue el otro se fue el robotsito vieron 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 ¿Dónde estás si que no te veo? ¡Ay, diablos, diablos, diablos! A ver, a ver Chiquilla, chiquilla Te quiero, te quiero matar A ver, a ver, a ver ¡Muerte, fuerte, fuerte! ¡Eh, le di! ¡La bajé! ¡La bajé de nivel! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No soy bueno con este tipo de francotirador! ¡Sniper! ¿De dónde viene el golpe? ¡Ah! ¡Ah! ¡Amoja! ¡Ah! Ya no tengo... ¿Qué me queda? ¿Rendirme? ¿O darle? ¡Alguien me ayuda! Tengo que darle como pueda ¡Ah, da, da! ¡Oh, oh, 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 bah, oh, bah, oh! ¡A, esosеры! En zig-zag Así nos va a poder dar Aí A, ô, 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 ô! Tontita Ahí Tontita Tontita Sí A ver Sita Aquí ¡Ah! ¡Va el mismo palo! Tonta ¡No tengo armas! ¡Guau! ¡Gabe! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Oh ¡Oh Genial, chavales ¿Qué les parece? Ok A ver, chamaquita ¿Qué me vas a hacer, eh? Genial ¿Te rindes, chavales? ¡Holín! 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 ¡Bazuka! Nos tocó ahora bazuka A ver, chamaquita ¿Qué me vas a hacer ahora, eh? ¡No hagas! Bueno, tú quisiste que te matara con esta arma Bueno, no me seguirás Ah, ¿qué querías? ¿Eso querías? Dime, ¿eso querías? Sí, es un poquito difícil aquí Estas cosas No sabe para dónde van ¿Qué? Ya no me quedé, ya me quedé sin nada No, no, Juan, no me bajes, no me bajes No me bajes, no me bajes, no me bajes No me bajes, te deje Ostras, chaval Ostras Ajá Te voy a dar la torre No, 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 no me dejé sin la torre Ya, me vio la torre Pero aún así soy Soy más De más alto nivel que ella No le di a nada Bueno, sí Ahora con este sí What the fuck No le di a nada Ay, subió al nivel Grata Me da, me da risa cuando A ver, ¿qué me vas a hacer? 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 A ver, a ver, a ver A ver, te gané, te gané, te gané Ese tipo No, ya fue para allá Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Ay, mamá 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Solo quedé yo Solo quedé yo ¿Qué hago? Ahora que hago No esta sin nada de zombie Hola zombie malo Zombie bueno Eres zombie bueno Si veras Es zombie bueno Eres lindo Dos Uno Soy un Sobreviviente de guerra Sobreviviente de guerra chaval Y ahora si no me quiero caer Ah Casi me caigo Ahora si zombies feos Feos Tontos Y burros Vengan por mi Ahí hay uno No Yo no estaba diciendo nada Compa Yo no estaba diciendo nada Tomala Jeje No 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 ¿Quién me ayudó? Selena me ayudó Ah, no Este tipo me ayudó ¿Y si te tiro? ¿Y si te tiro? No, ahí viene un zombie Vamos a darle Vamos a darle ¡Ay, Dios! Chavales Se han muerto Se han empapado Ay, siempre se me lengua La traba Se han evaporado, tío Bueno Les voy a hacer una pequeña recomendación De un canal de videos Que está súper Mega, ultra mega Genial Aunque sus videos son De baja calidad Pero Su jugabilidad Y todo eso Están Cool Están Están No, 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 no Reloading Este, su canal se llama El Master Sube videos Sube videos De Minecraft Pocket Edition Apenas subió Ay, 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 ay Apenas subió Uno del Pocket Edition 9 Que le hemos dado Subió un video Donde podemos Descargar el Pocket Edition 9 9 para Android Así que, bueno Les recomiendo Suscribanse a este canal Ya que Por ahora Si tiene Videos de muy baja Reducción Ya que no tiene Pues, digamos Los conocimientos Para subir de calidad Así que Lo pueden apoyar Con una suscripción O simplemente Con un like A sus videos Vean todos sus videos Sube uno De Flappy Beer Donde se Saca Viendo ese canal De video Y no se van a arrepentir Porque más adelante Va a subir videos Super geniales Genial ¿Quién todos contra todos? Pues ya saben Cuál es el concepto De este modo de juego Así que Como lo dije Todos Contra Todos Es como un partido De fútbol No, nadie gana Es bueno Si ganan dinero Pero Dinero Dale uno Le di Medio Y yo le quiero dar Y le doy por fuera Y por dentro Y se cayó Es una arma buena Dale, dale, dale Ay, Dios Bueno, espero que me funcionaría Mejor otra Ah, ¿Cómo es? No, no, no No, no No, no 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 ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Escopeta Ah Escopetazo Saco Dale, 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 dale Dale, dale, dale La perda No Dale Dale Ay, Dios Mío Me han dado Vale Vale Ay, Dios No 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 Toma No soy un cobarde Con lo que viene Le hemos dado Chaval ¿Será que le damos? Le hemos dado Le hemos dado tío Ya hemos llegado a los 3000 Micro Points Y pues bueno Hasta aquí dejamos este video de hoy Si te gustó verme jugar Micro Balls Te sugiero que si quieres tú también jugarlo En la descripción de este video Te dejo la página web oficial de Micro Balls Para que puedas descargarte este juego Ver los requerimientos del juego Y hacerte una cuenta para jugar Y si quieres jugar conmigo No olvides mandarme una solicitud Por Micro Balls Y pues ahí nos vemos Y pues bueno No me queda otra más que decirles Un saludito Y hasta luego Suscríbanse Comenten Compartan el video Denle like Y todo eso Adiós Hay diferentes tipos de armas acá Por ejemplo El palito El palito que es muy diferente La pistola Franco tirador Este... Mini boom Creo que sí Escopeta Y lanza no sé qué cosas Ah y la bazooka Que no puede faltar En cualquier videojuego Ok Mi favorita siempre es esta Pero en casos extremos Es esta Si no El juego es esta Ahí está Guapa Ay Dios Santísimo Tras Tío No No me puede No me puede Genial Aquí 행복o Vamos a darle a otro Le dimos Vamos a darle a otro Ay ay Somos la leche en este juego Dale, dale Dale, dale Bueno, hemos entrado al otro modo de juego que este es nuevo No lo había visto Este creo que es de francotiradores Donde solo te peleas con un francotirador A un francotirador ¡Mira a mi wey! No, cerca, cerca, cerca Dale, cerca, cerca No Ponle f*** Un avioncito Oh Chaval, chaval Llegamos a uno Genial A ver cuantos vamos Vamos, vamos a mantener What the f*** No 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 en anteriores videos, bueno, no anteriores, tan anteriores, sino que en un aviso. Vale, vale, vale. Vale, este video es por aquí, pues aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es matar a los enemigos de lo contrario y llegar a 100 muertos.